simplemente tú vas a ubicar la oreja de tu cliente ahí está y vas a hacer una línea hacia atrás así con tus dedos nada más y luego vas a empezar a peinar bien la zona superior con mucho cuidado entonces ahora me voy a pasar solamente voy a concentrar solamente en la nuca si nuestra cliente por ejemplo tiene una altura como de 6 centímetros ya saben que se divide en tres partes si tiene una altura igual de 6 centímetros pero no queremos cuadro de 2 por 2 sino cuadro de 3 por 3 solamente sería en dos partes igual depende mucho del tamaño de la nuca yo solamente le voy a dividir la nuca en dos partes iguales entonces una vez que yo tengo esta segunda medida bien bien perfeccionada lo voy a seccionar y mira cómo estamos haciendo nuestras divisiones es aquí donde yo voy a determinar en cuántos cuadraditos voy a dividir de repente en dos cuadrados si ahí está en dos o tal vez en tres secciones pero lo que haremos aquí es trabajar con ligas en un proceso de trenzado africano yo amarraría esto y aquí haría mi primera trenza pero como estamos aprendiendo lo primero que voy a hacer es simplemente realizar mis divisiones para poder saber cómo estamos listo yo creo que está bien lo que yo voy a hacer es agarrar una liguita y le voy a hacer su coleta nada más porque quiero que tú notes el efecto de las cuadrículas que vamos a hacer y siempre lleva la coleta en el centro del cuadrado al igual que la trenza siempre va a estar en el centro del cuadrado ahora me voy para el costado recuerda que tú puedes trabajar de manera más detallada con más tiempo pero el proceso es exactamente lo mismo ahora una vez que acabamos de hacer las secciones en la zona de la nuca soltaremos el siguiente bloque lo soltamos y voy a humedecer un poquitín nada más y aquí quiero que notes el cuadrado de la zona inferior este cuadradito de aquí y a la mitad de este cuadrado tú vas a hacer una línea para eso te puedes ayudar de un peine de punta como tú desees pero recuerda que la mitad de este cuadro anterior tú vas a hacer una línea una vez que ya hice esta primera línea me voy para este lado y ubico el otro cuadrado a la mitad del cuadrado anterior tú puedes simplemente elevar el cabello y con un peine de punta de aquí haces la línea o de esta sección y ya está ya tengo aquí mis partidos cuadriculados me voy para este lado una forma de hacer líneas bien bien pulidas es utilizar un poco de gel aplicarle en esta zona y volver a repasar con el peine en la línea y te va a quedar bien bien parejo en este caso no lo voy a hacer porque es un cabezal pero es un tip que te puedo dar para que te salgan mejor tus líneas en un modelo quiero que notes cómo hemos hecho las divisiones en la zona de la nuca aquí tienes unas medidas que son los cuadraditos pero aquí no tienes ningún tipo de medida porque te topas con la oreja entonces como yo divido aquí esto es lo que veremos en este momento porque aquí muchos se confunden y el trenzado les sale mal como te dije hay dos opciones o separas la zona superior y esto lo divides en como debe quedar verdad o simplemente sigue separando los bloques que corresponden según la medida voy a hacer mi división de adelante hacia atrás según la medida que estoy realizando si yo levanto esta mecha y aquí si presta mucha atención porque son uno de los errores que la mayoría comete aquí yo tengo mi guía si yo tengo mi cuadradito que puede ser mi guía y es aquí donde yo voy a hacer mi partido para poder hacer mis cuadrados luego si yo elevo aquí en este otro cuadrado voy a hacer mi otro partido para poder hacer mi siguiente sección entonces ubicamos siempre las guías para poder hacer nuestras divisiones quiero que mires en esta zona cómo te va a quedar este cuadrado tan enorme entonces los correspondieron en dos partes está muy bien porque me van a salir dos cuadrados muy próximos o muy parecidos a lo que hemos venido trabajando en esta clase y mira cómo hemos cuadrado aquí estos estas figuritas para que se pueda anotar los bloques y ahí está vamos a avanzar por este lado y vamos a repetir el proceso en esta sección vamos a ubicar las curvaturas de la cabeza del cliente que está aquí la curvatura y te voy a hacer unos puntitos para que tú veas que en la curvatura hay una intersección que está por aquí así que de aquí yo voy a separar voy a ir avanzando vamos a acabar de hacer estas divisiones porque es muy importante de nada sirve que yo te enseñe cómo agregar extensiones si luego no vas a saber cómo dividir nos quedamos con esta forma de un si yo una línea en el centro van a quedar cuadrados bien grandes más grandes de lo que yo he estado haciendo aquí a los costados entonces es muy importante siempre analizar cuánto voy a dividir entonces todo este bloque me obliga a mí a volver a hacer una división más volví a hacer una división más me quedó como una u pequeña que voy a dividir a la mitad para separar cuadritos a cada lado una vez que tú dividas en dos partes simplemente vas a separar cuadraditos para un lado y cuadraditos para el otro lado pero tengo que darme cuenta cuántos cuadrados se alcanzan en este bloque yo no puedo dividir por dividir simplemente verifico cuántos cuadrados me queda por aquí me alcanza como para tres cuadrados mi primer cuadrado y luego aquí el segundo y ya automáticamente el tercero ya quedó dividido y ahora voy a comenzar a realizar las coletas si coinciden los cuadrados para hacer el efecto piramidal está bien si no coincide también está bien porque porque la cabeza no es cuadrada la cabeza es curva físicos y chicas entonces a veces no siempre va a coincidir y a veces si dependiendo el tamaño de la cabeza al final no se va a notar luego nos vamos para el otro lado ahora aquí tú tienes que seguir el patrón de sus líneas en esta parte superior tú no vas a comenzar a hacer en ladrillado como por ejemplo dividir aquí no tú tienes que seguir el patrón de esta última división sólo en la zona superior y una vez que hiciste la línea simplemente le haces la coleta y aquí te voy a dar un tip muy importante de esta zona superior si por a o b mira quiero que notes aquí cómo te quedaron cómo quedaron aquí en mi caso tres cuadrados y una dos tres y una dos tres por a o b no te quede de esta forma uno dos tres y aquí te queda una línea en vez de un cuadradito lo que vas a tener que hacer aquí es dividir en tres partes es decir así de esta forma entonces te quedan como tres triángulos uno dos y tres aquí si es que no te quedó esta coleta en este centro porque a veces no queda la coleta aquí en esta parte del centro a veces queda una línea entonces se ve vacío esta zona qué pasa si no te queda una coleta que puede pasar esta sección ya no va dividido en dos partes sino en tres así mira todas las coletas que hemos hecho solamente con el afán de que tú puedas ver las divisiones de una forma más más clara cómo queda el acabado final